La Asamblea de Cruz Roja Montilla continúa con su actividad de atención y mejora de la calidad de vida de las personas mayores y lo hace desde diferentes ámbitos. En el marco de su programa a los mayores, hoy se ha organizado una ruta por las fuentes de Montilla, una actividad dirigida a personas del centro de adultos que incluye un recorrido a pie por diferentes enclaves y fuentes históricas de la localidad. Según la monitora de esta actividad, la voluntaria de Cruz Roja, María Divina Rubio, el objetivo es contribuir a fomentar una vida activa del colectivo de personas mayores y difundir el patrimonio cultural y natural de Montilla. El objetivo es que la sección de mayores de Cruz Roja tiene que hacer actividades para que las personas mayores no se queden estancadas en su casa y sobre todo que conozcan su patrimonio cultural, que ya hemos hecho una ruta con ellos, y ahora su patrimonio natural. Y tienen que conocer las fuentes de Montilla que han tenido, ahora ya no tienen, pero han tenido mucha importancia en el siglo pasado, no tenemos que irnos a la Edad Media. Y entonces pues se ha organizado esta ruta que ellas estaban deseando hacerla. Y claro, ¿con quién nos surtimos de personas mayores para que conozcan esto? Pues el centro de adultos. Y allí ellas están muy contentas y deseando de hacer todas las actividades que sean posibles. Un grupo de unas 15 personas del centro de adultos han participado esta mañana en esta ruta, recorriendo la Fuente de la Flauta, la Arquita y la Fuente Nueva. Todas ellas han valorado positivamente esta visita guiada, ya que permite acercarse al conocimiento de la historia y la evolución del paisaje de estos enclaves naturales. Que deberíamos de salir más y animarse los grupos más, porque se pasa muy bien. Pues muy bien, la verdad que aprenden mucho y también los jóvenes deberíamos de ir a visitar las fuentes y visitar todo lo que antes nosotros no pudimos aprovechar y conocer Montilla más. Una ruta estupenda, venimos pocas, tenía que haberse apuntado más gente, pero vamos, no pasa nada. Y una compañía muy buena, además llamamos una monitora extraordinaria, que ya, en fin, y una experiencia muy bonita. Cada vez que ella dice de hacer una ruta o un viaje, pues yo soy la primera que me apunto, porque lo pasamos tan bien y tan bonito y la verdad lo que ella dice, que esto lo conozco yo desde hace muchos años y ha cambiado, pero bastante. Y es muy agradable el paseíto que estamos dando y estamos muy contentos con los compañeros y con todos. La ruta por las fuentes ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que la monitora explica las características de estos lugares, incidiendo en la importancia que a lo largo de los últimos años han tenido las fuentes de Montilla y los usos del agua entre la población, resaltando también la evolución del paisaje natural. Lo primero, la importancia que han tenido las fuentes durante muchos años. Y luego también les quiero explicar el cambio del paisaje. Que ellas conocen un tipo de paisaje, pero ese paisaje no ha estado siempre así. Es tanto olivo, eso no lo ha habido. Entonces, cómo ha ido evolucionando el paisaje y cómo ahora las fuentes para su uso, para lo que han servido, aunque ahora no sirvan. Por ejemplo, esta que se surtía del cuadrado, como el cuadrado surtía de Aguamontilla hasta la Casa del Agua y que aprendan un poquito también de su pasado, de su historia. La Asamblea de Mayores de Cruz Roja seguirá organizando actividades culturales y sociales con el fin de mejorar la calidad de vida del colectivo y fomentar la convivencia en grupo. Gracias.